Música Amigos de Pro Wrestling México y de La Esquina Network Estamos listos para vivir un encuentro que va a despertar en nosotros Muchísimas emociones y de una vez comienza de esta forma Hostilidades de parte de Divo y Toxin en contra de El Apart Jr. y del señor Rey Tritón Johan, buenas noches amigos que nos están viendo a través de YouTube Y en las tradiciones de Pérez de UF Amigos, en esta noche que se han presentado unas estrellas Que han dado unos grandes en conflicto desde la lucha inicial Ahora vemos que es la tercera lucha del evento del día Vemos por ahí una rivalidad que también Johan te va a comentar Están haciendo cada vez un poco más entre Divo y la familia real Que es un delico de El Apart Jr. No sé si el Divo ya trae algunas rencidas con ellos Pero vamos a ver cómo transcurre este encuentro que es de poder a poder Un encuentro muy interesante porque es el debut de dos luchadores Como lo es Toxin aquí en Pro Wrestling México Y no podemos dejar atrás de afuera a un luchador como Rey Tritón Quien está dividiendo un segundo aire en su carrera ahora en el territorio independiente Y le espera grandes cosas sin duda alguna Enfrentándose en esta ocasión particularmente al menos como lo vemos en este momento En contra de uno de los luchadores regios Que más ha dado de que hablar en los últimos tiempos como es el señor Divo Falle para el golpe El Apart Jr. y Rey Tritón va a dar las cuerdas y buenas tijeras de parte de ambos El público se mete en la lucha Parece que comienzan los vuelos Viene el apart Viene el titón Toma velocidad y tope por la segunda Fuera de parte de ambos claveadores El tope del Rey Tritón Terminó siendo una pasada clásica Aplicada hacia Divo Que tuvo que caer en el suelo como tal En el concreto de aquí de la arena Con el suelo y el público le pide otra Pide que repite Que repitan esta dosis de castigo y de dolor a sus oponentes Sube de a poco tanto Tóxin como el Divo Y mientras celebra a El Apart Y mientras celebra a Rey Tritón No se han dado cuenta que ya son tomando velocidad Tanto el Divo como Tóxin Buenas patadas de parte de ambos Salen proyectados tanto El Apart como Rey Tritón Divo toma velocidad Y va nuevamente Y se pone la cuerda Y Tóxin de esta forma castigando a El Apart Jr. Parte incluso de esta barrera de protección Sonó como un crujido de parte de esta Porque la humanidad de Divo Se había proyectado en contra de él Y en contra de su oponente Johan se lanzó con todas las fuerzas que tenía Vemos que por ahí en la zona de protección Fue lo que lo acolchonó entre comillas Porque se llevó un fuerte impacto Por ahí en la publicidad de Coliseo Micho entre comillas Porque hablamos que está hecha de metal Entonces el rumbo sí fue un golpe bastante severo Ahora vemos como Divo Castiga de esta forma La entrepierna de su oponente Y por otro lado Tóxin también está En lo suyo en contra de El Apart Jr. Divo ya se quita la máscara Se llama al público Se mete con él Y por otro lado Tóxin también Encarándose con la afición que viene Alentada del hijo de El Apart Jr. Johan es que están tocando los consentidos De la afición que viene siendo la familia real En este caso El Apart Jr. Que ha dado muy buenos encuentros No más en Pro Wrestling Sino también en la lucha libre El vivo en esta ocasión Llevando a la pasarela de las estrellas Al Rey Tritón Que lo va a proyectar de esta forma Y es la forma en la que el vivo está desde la pasarela Proyectando a su oponente Buena pasada Un poco clásica Pudiera mencionar la parte del vivo El vivo como buen rudo Está haciendo Utilizando cualquier parte de la colisión Para castigar a los rivales Vemos que es uno de los rudos En la actualidad más fuertes Porque vemos a El Apart también Que lo tienen azotando ahí con los aficionados Vemos que el referee estaba tratando De llevar otra vez la lucha Al centro del ring El Rey Tritón comienza nuevamente al centro del ring Pero un gran lazo de parte del vivo Que también ha formado en el vivo Comienza con la afición Y Toxin que ahora la hace segunda Porque se sube a la unidad Y comienza a patear A El Rey Tritón La gente grita vivo La gente se mete en la lucha Ahora nuevamente vivo comienza a parar de a poco A su oponente de esa ocasión La cual es Rey Tritón Y un buen cabezazo de parte de Toxin Tira de una El Apart y uno Para que continúe con el castigo a la pierna Castigo a todo el cuerpo Que si llega alguna Ha salido a aplicar muy bien este Toxin Vemos que por ahí El hijo de El Apart Trata de ponerse en pie Pero Vemos que está siendo castigado Hacia la Al tubillo izquierdo Vemos que por ahí Lo están tratando de enapar poco a poco Con esos castigos Ahí por ahí En el centro de la luna Vemos un El Apart y uno Como tú bien comentas Adolorido de este tubillo izquierdo Porque Toxin Ha sabido castigarlo en ese Y pudiera ser su punto débil En el haber de este encuentro Y por otro lado Otro divo que se ha Esmerado en realmente Mermar a este Rey Tritón Que pinta para ser un luchador Muy interesante Y al menos hoy le toca Para ser en contra de Rijo Montano No vamos a poder Dejarte decir Johan Que El El Apart Jr A pesar de su corta experiencia Es uno de los luchadores Que el año lo está cerrando Con bastante experiencia Bastantes encuentros Y por ahí Yo creo que está aprovechando O va a haber un momento En que debe reaccionarlo No creo que los rudos Acaben con ello Golpe a la entrepierna De parte del Ligo Que el refirio no pudo ver Por estar distraído De otra cosa Sin embargo Damos como el golpe Los golpes al pecho Ya han comenzado Y El El Apart va a comenzar también Tremendo golpe al pecho De parte de El Apart Jr Para el señor Doxin Y que buena forma De responder de parte De Toxin Con este golpe al pecho En la partida Comienza el tomidad La turma da Yo te doy Severidad de los testigos Cabezazo de parte de Toxin Una prueba difícil Johan para Toxin Me parece que no se había presentado Aquí en Montemay Creo que es difícil También ganarse A Burry por el montano Pero vemos que Está convenciendo Está haciendo Rezo con su rival Está haciendo buena pareja Con el Divo Que por ahí Está castigando Pero vamos a ver Si no se confían De nada El llevar a tu rival A la lona Y a confiarte Y a hacer algo de más También te puede costar La lucha Una mano pesada La que tiene el Divo Cuando hablamos De lucha libre Y bien como resuena En toda la arena Comisión De aquí de Monterrey Por otro lado Toxin Que ya intenta meterse Con la incógnita De El El Apart De esta forma Intentando Castigar a este Integrante De esta dinastía Tiene importante Para el mundo De la lucha libre Y ya se le estaba saliendo Toxin decidió Ahora de la hora A zafarse un poco De esta idea Porque igual Terminan descalificados Si el refri Se hubiera dado cuenta De esto Tritón ahora se encuentra En una esquina Y El Apart Jr. En la otra Están siendo castigados Ambos Ambos gladiadores De una forma o de otra Y ahora van al centro Del ring Para chotar nuevamente Sin embargo Al de último momento Logra Toxin Y el Divo Ser quienes Choquen en el enlonado Y ahora Ray Tritón Es impulsado por El Apart Para esas excelentes Tijeras en contra Del Divo El Apart Jr. Falla con el golpe Buena patada Aparte de Toxin Patada directo al rostro Sin embargo El Apart Mientras ve toda La situación Que está pasando En el enlonado Sea el tiempo De descansar Y de posar Pero ahora Que ya lo tiene Frente a frente No tiene otra Más que Afrontar el reto Que representa El Apart Jr. Y el público Lo recibe De esta forma Yo creo que es Motivación Para El Apart Pero Ray Tritón Lo está llevando Al centro En la esquina Lo recibe Con tremenda Pasada Falla con el golpe Lo que intentaba El Apart Jr. Ahora toma velocidad Toxin Lo persigue El Apart Jr. Y de una patada Lo va a incluso terminar Posándolo en la segunda cuerda Ahora se sube a la tercera E intentando hacer algo Desde ahí Parece que va a caminar Sobre las cuerdas Y una buena patada Aparte de Toxin Y pide al público Que lo reconoce Sin embargo Este último Sabiendo que está metiendo Por uno de sus favoritos De aquí De Monterrey No le responde Toxin Toxin Y Tritón Vemos la forma En la que posa Ahora Ray Tritón Y Juan Con las cuerdas Con gran actividad Toxin se cae Sin embargo Viéndolo Insulta incluso De forma breve Qué buena forma De pasar de parte De Ray Tritón Ahora viene Esperando que se dé cuenta De su lugar Juega con el golpe al pecho Y este sí le sabe responder De esta manera Johan Tritón Lo debe de llevar A las cuerdas Que es donde también Sabe manejar muy bien Ese estilo Johan Por ahí lo tiene que llevar A las cuerdas Para hacer su trabajo Cómo juega Y qué buena Si queda de parte De Ray Tritón El público Ahora comienza A reconocerle Este trabajo Y qué antebracizo También con el que Responde en vivo Vaya uno de los rudos Más Más interesantes Que hay aquí en la arena Policía Y particularmente Aquí en la ciudad Es sin duda alguna Este vivo Que es muy severo En sus golpes Tiene una mano muy pesada Toma velocidad Y ahora se impulsaba Las cuerdas Sin embargo Logra con esta pasada Hacer que se encuentre En la ceja del helonado El Ray Tritón Pone vestida Mientras está subiendo Unas buenas patadas De parte del vivo Logra sacar Afuera del ring Al Ray Tritón Vaya le parió En el esquema de golpe Y el vivo También parece Que se creyeron La mente Los dos Y ojalá Esto es lo que quiera La gente Ver el El encuentro Entre L.A. Park Jr. Y el vivo Por ahí Yo creo que La mitad La gente Apoya a L.A. Park La otra mitad Apoya al vivo Los dos regios Pidiéndole Pidiéndole que tenga Más severidad En el castigo Y ahora El vivo Sabe responderle De esta forma Johan L.A. Park Jr. Tiene el mejor maestro Para los garrotazos Y no me vas a dejar mentir Todavía le pide más Más severidad Porque él está Esperando todavía más Y se la vuelve a aplicar A L.A. Park Jr. Reconoce que ya está subiendo La fortaleza de su rival Y ahora es el turno De este de castigar Con este antebrazazo Nuevamente le replica La dosis Una tercera ¿Por qué no? Va a las cuerdas De esta forma El vivo Intenta hacerlo Caer sin embargo Falla Y con esta pasada De muy buen estilo L.A. Park Jr. Y el vivo Se encuentra nuevamente En el centro del ring Vaya con el golpe Pasada estilo japonesa De parte De L.A. Park Jr. Se la vuelve a aplicar Qué forma también De caer de parte del vivo Sufriendo los castigos Patada al vientre Filomena Y vuelve a aplicar Al rostro La tercera Y puñetazo Tremendo L.A. Park Jr. Sin darse cuenta Que se encuentra ya Toxin Esperándolo Con esta forma Salta y esquiva A este rival Que ya está incluso Intentando castigarlo Y buena patada Filomena Patada al rostro También Y ahora también Lo intenta castigar A menos de esta forma Sin embargo En el último momento L.A. Park logra Revertir la situación Para intentar aplicar Este suplex Que apoyado De la tercera cuerda Termina siendo Un D.D.T. Tremendo Para Toxin Esto comienza Uno Dos Y dos palmadas Señoras y señores Yoga Por ahí Estamos viviendo El clímax De esta lucha Vemos ya Que L.A. Park Ya está Haciendo un poco Más rezo Con sus castigos Por ahí vemos Que va a tratar De volar Entre segunda Y tercera Con el axe También Último luchador Que apoyó En la cabeza Y se la toma Contra todos Porque hasta Para el referee Se quería meter Nada más Carola Hacía A Rey Tritón Y este vivo Pide el micrófono Tiene un par de palabras Para los luchadores Que el día de hoy Acaban de enfrentar Buenas noches A Rey 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 Johan Vamos a mandar A un corte Amigos Los seguimos invitando Para que sigan viendo La transmisión De este evento De PWM En Youtube Amigos La invitación Está más que Hecha Que nos sigan En Youtube En la página Y en Facebook Para que vean Todo este contenido Las entrevistas Y todo lo que se dice Después de la lucha Amigos No se despeguen Seguimos con más Y en el